Mari Bolaños Contigo Poseedores de una gran belleza Perros muy antiguos, pero con una función Jalar trineos Hoy estas razas se han vuelto muy populares en el mundo No solamente por su belleza física, sino también por su carácter amoroso Pero son perros que recuerda, tienen una función De ahí que necesitan mucha actividad Estos son los perros de trineo Uno de ellos es el Alaskan Malamud O Malamud de Alaska Originario de los Estados Unidos El Alaskan Malamud es una de las razas más antiguas de perros de trineo Es un perro hermoso, poderoso, de construcción muy sólida Y un cuerpo muy fuerte y musculoso El pelaje debe ser muy denso Porque la capa externa es áspera y larga Lo suficiente para proteger a la capa interna de la nieve Posee todas las estructuras físicas necesarias Que le permiten ser un gran perro de trineo Sus movimientos son fluidos, equilibrados No se cansa fácilmente y es un perro muy eficiente Es un perro fuerte, resistente y muy valiente Por eso tenerlo en las ciudades implica Que dediques más tiempo a su entrenamiento Porque son perros obstinados Son perros de trineo Y debes educarlos para que se lleven bien con otros perros Y estén bien en casa Samoyedo Originario del norte de Rusia y de Siberia El nombre de Samoyedo Lo toman del nombre de las tribus Samoyedas Procedentes del norte de Rusia y Siberia En esa zona se utilizaban perros blancos, negros y pardos Para pastorear a los renos En las regiones del norte Los perros eran de blanco puro Y tenían un temperamento tranquilo Y eran utilizados como perros de trineo Y para la cacería Los perros Samoyedos vivían cerca de sus dueños E incluso dormían en sus albergues Y eran utilizados como calentadores Perro de Groenlandia Este extraordinario perro es una de las razas más viejas del mundo Y ha sido utilizado desde tiempos muy remotos por los esquimales Con propósitos de transportación y cacería Tiene muchas cualidades Es un perro fuerte, robusto y muy resistente Al ser un perro tan robusto El perro de Groenlandia es especial para todos aquellos que disfrutan de la vida al aire libre Un excelente compañero para todos que gozan de capinatas en bosques o montañas Husky Siberiano Originario de Estados Unidos El Husky Siberiano Es un perro de trabajo más bien mediano Es rápido y ligero Y su movimiento es más libre Su cuerpo es más compacto Pero muy cubierto de pelo Sus orejas erguidas Y su cola muy tupida Con pelo de cepillo Su andar característico es suave Y aparentemente pareciera que no hace ningún esfuerzo al caminar Lleva a cabo una función original de perro para jalar De una forma muy capaz Lleva una carga ligera a velocidad moderada Pero por grandes distancias Las proporciones y la forma de su cuerpo Reflejan que tiene un gran equilibrio Una gran velocidad y resistencia Yo soy Mari Bolaños Y gracias por estar en el canal de Youtube de Jackie Jr Síguenos Si a ti te gustan los animales Te invitamos a conocer el canal de Jackie Jr Con más de 27 millones de vistas Y más de mil videos Mari Bolaños nos trae todo lo que tiene que ver Con el mundo animal Conócelo ¡Gracias! ¡Gracias!